Bueno chicos y chicas de la de Pinares, hoy nos encontramos en un gran pueblo de Segoña, la Orgesta Sina está en Muño Pedro. Y esta gente tan simpática, os va a mandar un saludo a la de tres chicos. Una, dos y tres. Un saludo a la de tres chicos.